Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva apertura en el canal, bienvenidos a un nuevo arranque de locura que hace tiempo no teníamos con Sebastián, que trajo dos cajas de 18 sobres para abrir ante ustedes de la segunda edición de Sol y Luna al borde guardianes y dos tapados de la fecha por decirlo de alguna manera, dos sobres del base set de XI, que ya mucho tiempo que salió, pero está bastante bueno, así que bueno, en este video vamos a abrir una caja, así que vamos a sacar otra de cámara. Y no sé si querrá abrir los dos sobres o uno. Bueno, entonces vamos a dejar a Cernes y Veltal se va a ir para el otro video, así que vamos a empezar. ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuatro, cuatro y dos? Cuatro y dos. Ahí está, sobres para regalar. ¿Va a sacar de cualquiera más? Sí. Vamos a hacer el código, uno, dos, tres, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, uno y dos. Ahí está. Vamos con el primero que es un Yang Mo, Tailow, Carbaña, Barboge, Pan Phantom, energía tipo siniestra, Sablei, Fletchinder, Meriani, Unzuelo, Reverse y Untrena, bastante bueno. Ahí está, como carta rara. Vamos con el segundo sobre. Vamos a hacerla rápida porque la verdad es que nos queda poca memoria. Así que vamos allá. Código a un lado, uno y dos. Tenemos un Gligar, Vanillit, Moodbrake, Salandit, Stupul, energía metal, motorita, Slowbro, reciclaje de energía, Stupul es la Reavers y la carta rara es un charpido que no viene a lo gráfico. Mientras que Sebastián abre, se oscureció la cámara. Ahí sí. Ahí sí. Y vamos allá. Primera, Gumbeldum, Rock Rap, Macho. Tenemos un Travich, Delivir, energía tipo lucha, Beware, Sligo, Multiinterruptor. La Reavers es un Machamp, que es raro. Y la carta rara es Oricorio. Era raro el Machamp, ¿no? Sí. Sí, es raro. Estamos concentrados buscando. Sí. Vamos en la búsqueda de nuestro amigo Tapulele. Vamos allá. Tenemos un Barboach, Yodutda Lola, Fletching, Petilil, Veldum, energía siniestra, reciclaje de energía, Machoke, Poción máxima, la Reavers es un Wild Lord, que es raro. Y la carta rara es un Gotitel. Que tampoco es lo gráfico. Tenemos harta rara, la verdad. Ninguno lo gráfico. Es que es una rara. Sí, ninguno lo gráfico. Vamos allá. El código. Vamos a mostrarles esos dos códigos por mientras que Sebastián... Ahí está. Tenemos un Phantom, un Tailow, un Wild Lord, Travich, Yangmo, energía eléctrica, Winsicott, Agamon, Metan. La Reavers es un Travich y la carta rara es un Garbodor. Bastante bueno. Y lo están jugando mucho los chicos porque su primer ataque es... La verdad que está bastante bueno. Como pueden ver, hace 20 puntos de daño por cada carta objeto en la pila de cartas del rival. Así que bastante bueno el Garbodor. Y ese Travich, Reavers. Vamos con el ya quinto sobre, sexto sobre. Bulpix, Dalola. Slowpoke. Macho. Tenemos un Helioptil. Un Murkrow. Energía Psíquica. Tentacruel. Lampen. Sudobudo. La Reavers es un Graveler, Dalola. Y la carta rara es un Lunala que no es holográfico porque el de holográfico es el de Mazo. Oye, estamos guardiando. Sí, así que han elegido todas las donde no vienen las GX. Estoy dejando... Acá de destacar que se atienta abriendo la caja. No la estoy abriendo yo. Por si acaso. Vamos con un Wimpoth. Gumi. Wishiwashi. Me cuesta decir Wishiwashi. Tenemos un Vanillit. Un Clefairy. Moosedale. Como Reavers, de Altar del Sol. Graveler, Dalola. Fletching Net. Y la carta rara es el Talonflame. Ahí está. Vamos a ver. Empezó Seastia a mandárselo de errores. Vamos a dejar que se atira a un lado. Se nos va el foco. Un, dos, tres, cuatro... Uno y dos. Vamos allá. Tenemos un Rock Rap. Un Yang Mo que salió al revés. Salió al revés, sí. Que grita, sí. Dale. Tenemos un Delivir. Nosepass. Castphone. Energía de Agua. Tenemos a Caudan. Ahí sí. Paraíso del Reserva... Perdón, lo voy a leer bien. Reserva del Paraíso a Eder. Ahí sí. Vanillit. Tenemos un Nosepass. Y la carta rara es un Meta Gross. Meta Gross GX. Ahí está. Favorito de Seastien. Está en la primera GX de esta media caja. Bastante buena. Con su habilidad que la verdad que se ocupa bastante para reciclar energías de tipo metal. Vamos con el... Está medio complicada la cosa. Vamos a dejar el Código a un lado. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y dos. Y vamos allá. Tenemos un Vanillit. Mood Break. Salandit. Stoffel. Slowpoke. Energía tipo metal. Whippinbell. Glally. El Caudán. La carta reversa es un Gligar. Y la carta rara es un Toxapec. Fular. Ahí está. También bastante bueno. Con su clavo cañón. Bueno, a mí me gustan los mazos donde se tiran monedas. Así que clavo cañón es bastante bueno. Y el veneno súper intenso que es como un tóxico. Que entre turnos le da 10 contadores de daño al rival. Así que es bastante violento. ¿Y Fular? ¿Hay Fular? No, es Fular. El Hiper es el Rainbow. Vamos con... Vamos ya a la mitad de la caja. Vamos allá. Tenemos un Pancham. Un Bellstroke. Cotony. ¿Qué es Chai-Ni? No, no es Chai-Ni. Tenemos un Carbaña. Un Patriarch. Energía de Agua. Es Ligo. Colina es Altagua. Beware. La Reverse es un Charpido. Y la carta rara. Es un Tapu Gogo. Tapu Gogo. Ahí está. GX. Tenemos la tercera GX. Van tres. Tres al hilo, sí. También bastante bueno. Tiene nuestro querido Tapu Gogo GX. Con su habilidad y su trono Tapu GX. Yataque lo vamos a dejar un poco más. Nueve con el Infiltrado. Nueve con el Infiltrado. Lo vamos a dejar por acá arriba para que se vea. Justo de orilla. Así que lo vamos a cambiar de la... Ahí sí. Vamos con el... Décimo sobre. O noveno. Bueno. Por ahí. Tenemos un Gotita. Catform. Tentacul. Claferry. Tenemos a Lip Twig. Energía tipo fuego. A lo Momola. Que es un Palimbro. Camilla de rescate. Comala. La Rivers es un Mariani. Ya tenemos su GX. Y la carta rara es un Pangoro. Pangorillo. A mí tampoco me gusta Pangoro. Lo voy a romper. Al final del video vamos a... Sacrificar a Pangoro. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Partimos este sobre con un Murkrow. Sans Druida Lola. Machop. Chansey. Es Norum. Energía Planta. Mariani. Sabley. Tenemos a Loto Energía. Es Ligo como Rivers. Y la carta rara es un Noricorio. Tipo fuego. Tenemos que estar tipo eléctrico. Tipo psíquico. Y tipo fuego. Si es que no se me va alguno. Son cuatro. Y me falta uno entonces. Eléctrico. No, eléctrico, fuego, psíquico. ¿Ada no? No, no sé. Bueno, déjenme en los comentarios y el que me lo diga primero le voy a regalar un código. Porque tengo la duda. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y tenemos el siguiente sobre que abre con un Sans Druida Lola. Machop. Chansey. Snorud. Panchan. Energía Planta. Soplador de Campo. Muy bueno. Cinta elegida. Excelente. Mejor aún. Metal. La Rivers es una posición máxima que está buena también. Y la carta rara es un del Miss. Que lo quiero ver porque la verdad es que he visto varios y no he podido saber lo que hace. Así que voy a tomar el tiempo mientras Sebastián abre el otro sobre en saber qué es lo que hace. Ahí está. Los ataques de los pokémones metálicos hacen 10 puntos de daño más al pokémon activo de tu rival. Y para ser un básico está bastante bueno. Así que lo vamos a dejar aquí un costadito. Vamos con el truco. Y vamos allá. Vamos con Weechi Wachii. Tenemos a Nozbas. Wimpo. Gumi. Wildmer. Wildmer regadera. Esa es del Omega Rubik. Energía tipo eléctrica. Grave de la Lola. Reserva del Paraíso Aéber. Whimsicott. Slowpoke es la Rivers. Y la carta rara es un Hotchkrone. Que no es holográfico. Y el 4. Y el 4 es el infiltrado. Ahí está. Que aquí dicen que hay un Cerneas Full Art. Vamos rápidamente. Yo pensé que íbamos a ser menos de 10 minutos. Pero la verdad es que se nos está alargando un poco el video. Vamos allá. Sobre a la velocidad de la luz. Bellsprout. Cotony. Carbaña. Patrat. Gotita. Energía Hada. Clash Fable. Tenemos a Gliscor. Ahí es a Gamow. Cinta elegida como Revers. Muy buena. Y las cartas raras son Moods. Ahí está. Que es diferente el arte al de la carta de pre-lanzamiento. Ahí está. Bastante bueno este sobre. Que nos venía con una reserva y una cinta de Revers. Vamos con el antepenúltimo sobre de esta caja. Rock Ruff de Barbouch. Tenemos aquí a Odud de Lola. Fletching. Perilil. Energía tipo lucha. Multi-interruptor. Whibbing Bell. Watchock. La Revers es un Rayquaza que es raro. Y la carta rara es un Whiskash. Que no es solo gráfico. Vamos con el penúltimo sobre. Falta bueno este boom. Según la especulación en realidad. Según la especulación. Bell Doom. Tenemos a Bullpix de Lola. Slowpoke. Macho. Helioptil. Energía siniestro. Glalie. Martillo mejorado. Agua Patch. Ahí está. Refuerzo de agua. La Revers es Hotchkron que ya nos salió. Y la carta rara es un Victual que es bastante bueno por su primer ataque. Con una energía. El Pokémon activo de tu rival pasa a estar confundido. Confundido, envenenado y quemado. Y además le hacen 20. La verdad que está bastante entretenido este rival. Para hacerle pasar un último sobre la caja. Vamos con 1, 2, 3, 4. 1, 2. Y vamos allá. La primera carta es un Castbone. Ya tenemos 58.000. Tentacle. Claferry. Liquid. Tenemos a Glikar. Energía Psíquica. Tenemos a Altar del Sol. A Lulú. A Malo. A Altar de la Luna. La carta reverse es un Yang Mo. Y la carta rara es un... Turtonator. Ahí está. Va que es bastante bueno. La otra GX que dijimos que nos faltaba. Que en promedio vienen 4 aproximadamente en las de medio. Y 8 o 7 en las de 26. Así que nos vamos a quedar con él. Y vamos. El último sobre. Que era el tapado de la fecha. Este sobre de XY. Donde el truco es 4 y 3. Voy a regalar este código. Ya. Vamos a regalar ese código. De el base Zen. Ahí está. Para que lo engañen por mientras. 1, 2, 3. No. Es 1, 2, 3. Es 3 y 2. Y 2. Y el último sobre. Tiene una energía tipo. Psíquica. Starryu. Dogo. Punkaboo. Jigglypuff. Breaksen. Delcati. O una Redcar. Sublayer. Y la carta rara es un Malamar. Que no es holográfico. Así que. Nos vamos a quedar con. Las cartas. Más relevantes. Con la cinta. Las dos cintas que nos salieron. El soblador. Podríamos poner. El Mootsdale. El ancla. Garbodor. ¿Dónde está? Garbodor. Ahí está. Garbodor. Al medio. Para cerrar esta apertura. Así que nada chicos. Espero les haya gustado la apertura del día de hoy. Dejen un like por esta caja. Déjenme en los comentarios. Que cartas les gustaron más. Y recuerden que entre todos quienes comentan. Se sortean códigos para el juego de cartas online. Así que. Anímense a dejar un comentario chicos. Eso. Cuídense. Y si vemos. No sé. Unos. 30 o 35 likes. Vamos a traer. Antes de lo que ustedes creen. La segunda caja. Que estaba al principio. Del video. Porque recuerden que era dos. Y abrimos una en este video. Así que eso. Cuídense. Y nos vemos en un próximo video. Con muchas más cartas Pokémon. de Sol y Luna 2. Cuídense. Y adiós. Adiós. Un día más. Es un reto que hay que alcanzar. Depende de los dos. Lo que hay que hacer no es opción. Amigos somos ya por siempre.